El sábado y domingo se estuvieron realizando actividades de rastrillaje en lo que es el sector a cargo que tiene el CAP Santa Bárbara, el barrio Santa Bárbara A y Santa Bárbara B. Contamos con la colaboración de todo el equipo de rastrillaje ministerial, así que se rastrilló esos barrios, como vos decís, para en búsqueda de algún sintomático respiratorio. Sí, es continuidad, pero también fue priorizado ese barrio porque tuvimos una cantidad de casos positivos en Santa Bárbara y necesitábamos ver si había más sintomáticos que por alguna razón no hayan accedido a la atención. Está programado, bueno, sábado y domingo se terminó con Santa Bárbara A y Santa Bárbara B y ahora mañana martes se va a continuar con el barrio Sabio, General Sabio. En horas de la mañana. Así que, y posteriormente iremos abarcando barrios para, como digo, en búsqueda de personas sintomáticas y para la atención temprana, la detección temprana y para ver si es que hay alguien que, como digo, por cualquier motivo o razón no ha podido acceder a la asistencia médica y a la medicación correspondiente, los vamos a estar visitando. El visitador, el rastrillador, el agente sanitario que hace el rastrillaje visita casa por casa de determinadas manzanas, eso ya todo está planificado mediante un mapeo, y realiza un interrogatorio, una visita, una entrevista con la persona que atiende, obviamente con todas las normas de bioseguridad y de cuidado. Se toma la saturación de oxígeno, la temperatura, se les pregunta también, no solamente por sintomatología del COVID, sino también por otras patologías, si no hay un diabético, un hipertenso, enfermedades o cualquier otra enfermedad crónica que no haya recibido atención. Y después se hace un resumen de toda la jornada y nos queda el registro para ver a qué persona necesita la continuidad en el seguimiento.